El vicepresidente de la Federación de Tiro de Rusia denominó AK-12 al prototipo del nuevo fusil de asalto kalashnikov. El fusil fue probado por un equipo de tiradores de la corporación Rostechnologie en el polígono Izmashad. Es comparable con la versión clásica AK-74. Su ventaja radica en una mayor precisión de tiro. El nuevo fusil permite disparar en ráfagas con bastante precisión. Los diseñadores redujeron considerablemente el curatazo del arma a la que se puede agregar una serie de dispositivos como miratelescópicas, lanzagranadas, entre otros. Por el momento se tiene solo el prototipo del nuevo kalashnikov. Todavía le harán varios ajustes. Todas las posibles mejoras del arma están vinculadas con el seguro, la recámara, la culata y tendrá un sistema regulador directo. Según los diseñadores, las pruebas del nuevo fusil en la fábrica terminarán a finales de 2012 y en 2013 será sometido a pruebas a nivel estatal.